Imenolepiosis, Imenolepis diminuta. El ciclo de vida de Imenolepis diminuta es indirecto ya que tiene hospederos intermediarios de tipo coléptoros, sifonáptoros, lepidópteros. Los hospederos definitivos son humanos y rodadores como ratos ratos. Los parásitos adultos se encuentran en el intestino delgado de ellos. El ciclo de vida. Los huevecillos embrionados son ingeridos por el hospedero intermediario en estadio larval. Luego se forma el triboleum que en su interior se forma el cisticercoite. El ser humano de los rodadores ingiene el triboleum infectado con cisticercoites. Los cisticercoites se liberan en el intestino delgado, más específico en la mucosa intestinal. Posteriormente se forma el parásito adulto que se adhiera a la mucosa intestinal mediante el escólex que tienen los órganos de fijación. Se da un desprendimiento de proclotides que tienen en su interior los huevecillos. Los proclotides se generan en la materia fecal y los huevecillos salen en las heces, que son comidos por los hospederos intermediarios. Resumen. Los huevecillos embrionados son ingeridos por el hospedero intermediario en estadio larval, los cuales maduran en su interior y se forma el cisticercoites. Estos son ingeridos por el hospedero definitivo. El cisticercoites pasa a ser adulto del intestino delgado. Posteriormente hay un desprendimiento de proclotides y salen los huevecillos en la materia fecal. Y me no le pido.